El Instituto de Defensa al Consumidor ese año registra más de un centenar de denuncias relacionadas al mal servicio que prestan los operadores de las unidades de transporte público en Managua. Jimmy Romero con la ampliación. El INDEP ha recibido en los cinco meses de este año un total de 162 denuncias de usuarios quienes se quejan por el mal servicio que ofrecen conductores y cobradores del transporte público de Managua. La mala atención, según Marvin Pomares, la reciben en las horas pico del día. Momentos en que la demanda de pasajeros se incrementa. Dentro de esas denuncias está el maltrato. Eso es lo que más viene. Y si vos te quejas, te bajan. Te bajan del vehículo y no te devuelven los 250. Entonces nosotros creemos que esta actitud debe de cambiar. Si estamos cambiando las unidades, también cambiamos de actitud para que vayamos juntos. Las unidades nuevas cambian de actitud y cuidar las unidades para que no se desbaraten. Las quejas más frecuentes de los usuarios se centra en el maltrato por parte de los operadores del transporte, la no devolución en algunas ocasiones del vuelto por el costo del pasaje y por el alto volumen de música en las unidades. En Managua existen solo 835 buses, pero según el INDEP se requieren 1.200 para dar respuesta a la demanda de los más de un millón de usuarios. Es el maltrato que les están brindando, digamos, los conductores y los ayudantes, ¿verdad? Porque cuando el usuario se queja de que van sobre recargados, acuérdate que lo único que le dicen es un poquito para atrás, un poquito para atrás y ya no puedes ni caminar. O te montan atrás y dicen para adelante, un poquito para adelante. Entonces esa cuestión prácticamente el usuario está denunciando. El organismo de defensa del consumidor informó que el Instituto Regulador de Transporte del municipio de Managua, Irtragma, actualmente se encuentra en un proceso de capacitación hacia los conductores. Sin embargo, proponen que se debería ser más incluyente. Es decir, que también los cobradores, quienes indirectamente son prestadores del servicio, puedan recibir este tipo de conocimiento dirigido a mejorar el servicio de transporte público. Jimmy Romero, Acción 10.